Peria que llega, Peria que va, apunta contra Carabalí, Peria enganchó, Peria, penal, penal, adentro fue la falta de Carabalí, penal para Old Boys, la falta existió, ¿a dónde fue? es la pregunta. Primero la habían atendido a Jonathan López en la acción, ahora va a haber amarilla para el jugador de gimnasia, ¿no Juan? Sí, para Julián Carabalí, el colombiano. Jura, hiperjura que no cometió penal Carabalí, desde lejos parece frenar la corrida de Peria, la acción es un envío largo para Jonathan López, peina Pirquio, va a buscar López, aquí recibe el topetazo y la jugada deriva en Peria que pasa al ataque, se asoma como único atacante en esta acción, se frena, es mínimo el contacto. Adentro, sí, adentro, es adentro, es adentro, a mí me queda alguna duda con respecto a la fortaleza de ese agarrón, pero bueno. Bueno, Pirquio para el tercero, Pirquio, lo erró Pirquio, patrió como un jugador de rugby el penal. Justamente le entró muy abajo la pelota, fíjense el detalle, y al pegarle tan abajo, la levanta demasiado. ¿Qué dirán en el banco de Old Boys ahora, Matías? Ya me contás, cortó Garín, ¿qué dice Perrone? Bueno, no dice nada, silencio absoluto de parte de todo el cuerpo técnico de Old Boys, Pablo. Y por el lado de Arias, respiración.